Al viaje del chasque que partió desde Montevideo, se sumó la parcería de Colonia, entre otros departamentos. Se trata de una propuesta liderada por la agrupación Elías Regules, que fue declarada de interés nacional por Presidencia de la República, el Ministerio de Educación y Cultura y el Congreso de Intendentes. La Sociedad Tradicionalista de Colonia del Sacramento recibió el mensaje que enviaron alumnos de la Escuela Nº 1. Sale una columna vertebral desde Montevideo que va derecho a la lluvia, a purificación y a la lluvia. Después nosotros acá, los chasques, van a ir llevando las notas de las escuelas que fueron nominadas, que son las José Artigas o las que se plantaron en Ibirapita. También participaron las Escuelas Nº 137, Solar de Artigas de Carmelo, la Nº 75 de Colonia Española y la Nº 7 de Nueva Palmira. Son 40 jinetes en total que viajarán hasta Paraguay, llevando el mensaje de algo más de 50 escuelas de todo el país. La travesía, se estima, lleve unos 40 días sobre lo que se realizará un documental. La inspectora departamental de primaria, Sandra García, manifestó que a raíz de esta iniciativa, se puede construir un vínculo de intercambio cultural. En la carta que enviaron los niños, muestran el recorrido que se estuvieron haciendo en las aulas, buscando las señas de identidad de la escuela para poder compartirla con compañeros que no la conocen. Porque a pesar de ser la única escuela que tiene las características de Uruguay en Paraguay, pocas veces tenemos la oportunidad de este contacto. Mientras estábamos viviendo todo esto, pensábamos, es el momento de empezar con videoconferencias, a través de las diferentes plataformas que nos aporta el programa Ceibal, para que esto no sea solamente un mensaje por un centenario, sino que sea una comunicación que se dé día a día y que podamos intercambiar todo lo que tiene que ver con los procesos de enseñanza y de aprendizaje de dos países que son muy diferentes, pero de dos escuelas que tienen muchas similitudes. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.